Cordial saludo a todos ustedes El video tutorial del día de hoy será la creación de un foro en nuestro curso en la plataforma Modo Para agregar nuestro foro, hacemos clic en activar edición Luego, escogemos la semana o la sección donde decidimos colocar el foro En este caso, colocamos en la semana que nos corresponde Hacemos clic en el botón despegable de agregar actividad Y luego, escogemos la opción foro Nos aparecerá el foro Para que insertemos o agreguemos las entradas obligatorias Que en este caso es el nombre del foro Y nos aparecen los tipos de foro Los cuales son Cada uno plantea un tema Debate sencillo Foro P y R que significan preguntas y respuestas Foro estándar que aparece en un formato de blog Y foro para uso general Cada uno de ellos es diferenciado por su forma de presentación O contenido Introducimos los otros campos obligatorios En este caso, digitamos la introducción En este caso, colocamos el foro para que los participantes del curso agreguen temas de discusión Y respondan a las entradas También están las otras opciones Que está la modalidad de suscripción Del rastreo del foro Tamaño máximo del archivo adjunto En este caso, si los estudiantes desean adjuntar algún archivo Para que las entradas queden más completas También el número de archivos adjuntos por cada entrada Además de un tiempo de bloqueo Que llega de un día hasta una semana En el cual los estudiantes podrán agregar nuevas entradas Dependiendo del tiempo escogido Y por último, para mayor motivación hacia los estudiantes Los docentes podrán agregar calificaciones a los foros Con el fin de confirmar la participación de los estudiantes Escogemos la modalidad de grupos Si van a haber grupos en un curso Y también si van a haber la disponibilidad del foro para los estudiantes Guardamos cambios y mostramos nuestro foro Al momento de que creemos nuestro foro Hacemos clic en colocar un nuevo tema de discusión Y agregamos nuestro primer tema del foro En este caso en el asunto Colocamos tema 1, por ejemplo Y un mensaje colocando en este foro Agregará lo que más les gusta del diplomado También podemos adjuntar archivos Y confirmar si desean o no recibir copias del foro En nuestro correo electrónico Hacemos clic en enviar al foro Nos aparece un mensaje que nos confirmará nuestra entrada Y nos aparecerá nuestro tema o entrada En nuestro foro de uso general En el podremos editar, borrar, responder o exportar al portafolio Dependiendo de nuestra opción Regresamos a nuestro curso Y podremos ver nuestro foro agregado En la semana que deseamos Muchas gracias